Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Miren, como ha llovido mucho aquí en el rancho, ya salió mucha malva de remedio. Nosotros así la llamamos porque estas son bien buenas cuando uno tiene la gripa y que tiene mucha calentura y que no se le quita, se las cose y se baña con ella, con la agüita, y vieran qué buena es. Ustedes también pueden buscarlas en el rancho, por allá donde viven, porque son buenas, buenas. Bueno mi gente, vénganse, les voy a preparar una buena comida. Vamos a la cocina. Bueno mi gente, miren, les voy a hacer un entomatado ranchero que me va a quedar bien sabroso y luego para este frío que está haciendo, pues nos va a caer bien. Aquí tengo kilo y medio de carne de res, tengo dos jitomates, tengo dos chiles guajillos, un puñito de orégano y un puñito de pimienta negra. Y también tengo aquí chilito chipotle, medio kilo de tomate y media cebolla. Y para cocer la carne, tengo aquí media cebolla, dos hojitas de laurel y dos dientes de ajo. Así mi gente, miren, vamos a empezar a poner a cocer la carne para que nos quede bien sabrosa y bien cocida. Ya tengo aquí el agua hirviendo para que se coza pronto. Le voy a poner la media cebolla, los dos dientes de ajo y las ramitas de laurel. Y también le voy a poner sal. Le voy a tapar para que esté bien pronto esta comida. Bueno, aquí en esta ollita voy a poner a cocer el jitomate, tomate, los chilitos guajillos, nomás le voy a quitar a la patita. Y también voy a ponerle aquí el orégano y la pimienta negra. Le voy a poner aquí también por un ladito de la carnita que está cociéndose. Bueno, voy a picar el tomate. Miren, está recién cortadito, me los trajo mi hijo. Este lo voy a picar como así, chiquito, el tomatito. Miren, así en cuadritos chiquitos se van a picar todos los tomates. Como es tiempo de lluvias, me gusta mucho este clima de lluvias porque todo se da, que planta uno sus verduras, todo se le da. Todo está muy verde y muy bonito. La fruta, pues también muy bonita que se da por las lluvias. Y por eso me gusta mucho, aunque haga frío, pero todo tenemos cuando hay lluvias, todas las verduras están frescas. También voy a rebanar la cebolla, ya para tener todo listo, para cuando esté la carne, ya hacerla. Ya tenemos todo listo, ya nomás vamos a esperar a que esté la carne. Bueno, ya estuvo la carne, ya la voy a sacar, para sacarla del carno, para ponerla a escurrir. Bueno, ya voy a poner a dorar el tomate. Voy a poner poquita sal. Y aquí lo voy a dejar que se dore. Y mira, hace que se dora. Voy a moler el jitomate con el chile. Ya voy a poner, ya voy a moler el chile y el jitomate. Y aquí está con todos los olores. Y el ajo. Voy a poner poquita sal. Lo voy a moler. Ya que estuvo bien fritito el tomate, le voy a poner el chilito. Aquí le voy a poner los chile chipotles. Nada más le voy a poner tres. Ustedes, si los quieren poner enteros, póngaselos enteros. Si no, pues se los pueden moler. Aquí lo voy a dejar que hierva para ponerle la carne. Bueno, ya está hirviendo y ya le voy a poner aquí la carne. Bueno, miren, ya lo voy a dejar que hierva aquí poquito. Miren qué sabroso se ve este entomatado de res. Pero bien sabroso. Ya nomás lo voy a dejar que hierva para la comida. Ya que hirvió, ya lo voy a sacar para que no se me dessequie mucho. Ya para comer. Miren qué sabrosa se ve esta comida. Ahora me voy a servir para probar a ver qué tal me quedó este entomatadito de res. con tortillas calientitas. Con tortillas calientitas, más sabroso sabe. Voy a probar. Uy, está bien sabroso. Háganlo y verán que les va a gustar este entomatadito de res. Yo se los preparé con mucho gusto, como siempre, mi gente. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.